¿Cómo parcear un balón? Materiales Balón chuzado Ponchera con agua Jeringa Pegante Inflador Y aguja Primero, inflar el balón y ponerlo sobre la ponchera de agua para detectar el hueco Segundo, llenar la jeringa de pegante Tercero, inyectar pegante, saco el colbón o clara de huevo dos o tres veces en la válvula Cuarto, poner el balón un tiempo determinado de 30 a 60 minutos De forma que la zona afectada quede hacia el piso para que el pegante se adhiera Y por último, inflar el balón Y darle, ¿qué? un balonazo a eso bien duro Yo voy a decir un coteo